¡Viva la guija rosa Libra! ¡Viva! ¡Viva la guija rosa Libra! ¡Viva! Esto poco más o menos es como si les hubiera tocado la lotería porque la gente aquí ha llorado, se emociona. Esto no se lo podían creer ellos después de casi 30 años de lucha. ¡Viva la guija rosa Libra! 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 Con el rellón de punta porque esto es imprescindible. ¡Impresionante! ¡En verano ya sabéis que sí podía ser una realidad! Sí, el 30 de julio sabíamos que podía pasar esto. Ya empezáis a acariciar esa idea. Ya empezamos a acariciar esa idea. ¡Sois 1300 habitantes! 1.380 y pico, casi 1.400. No, te voy a saludar ahora que estáis saliendo aquí todo el rincón, el rincón. Bueno, una cosa. No hay policía local, pero la habrá próximamente. Bueno, ya la corporación que entre, pues ya decidirá si necesitamos policía local o somos tan buenos que no lo necesitamos. ¿Qué? ¿Vais a ser buenos? ¿Vais a portar bien? ¿Queréis policía local?